En la estrella de la noche siempre viste elegante con tanzuelas deslumbrantes Su presencia es bastante, todos quieren echarle el guante, si me descuido te la van a quitar La chupa, la chupa, la chupa, mi chupa, la chupa, la chupa, de cuero La chupa, la chupa, la chupa, mi chupa, la chupa, la chupa, la chupa, la que me dejó mi abuelo El tatu que lleva en la espalda se lo he hecho yo solito, con ella bailo calentito Cuando me la pongo encima, cabalgo hasta la eternidad, todos echan a tu flor La chupa, la chupa, la chupa, mi chupa, la chupa, la chupa, de cuero La chupa, la chupa, la chupa, mi chupa, la chupa, la chupa, la que me dejó mi abuelo